Hola, muy buenos días, tardes o noches, téngannos presente. Mi nombre es Carol, sublocutor de confianza, y en la cápsula informativa del día de hoy hablaremos acerca de un tema jurídico muy, muy interesante. Hablaremos acerca de los delitos de corrupción de menores incapaces y de los delitos relacionados con el manejo de la información genética de la humanidad o de la especie humana. Bueno, comencemos con los delitos de corrupción de menores incapaces. El primer delito, el que ustedes creen, es el de corrupción de menores. El artículo 217 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que comete este delito aquella persona que obliga a un menor de 18 años, o sea, a un menor de edad, aprovechándose de su incapacidad jurídica, a realizar o visualizar actos sexuales, a consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias nocivas para la salud, o hacer que estos pertenezcan a una pandilla o agrupación delictuosa. También está tipificado el, como este delito, el darles trabajo en lugares de mala muerte, como bares, cantinas, antros, etc. El bien jurídico tutelado en este caso es la intangibilidad sexual. Este delito se persigue de oficio, y el artículo 218 del mismo Código Penal, el de Puebla, señala que la sanción mínima será de un año de prisión y una multa de 300 unidades de medidas y actualización, UMAS o salarios mínimos. El mismo artículo señala que la pena máxima será de 14 años de prisión y una multa de 1.200 UMAS. Esto último si el delincuente comente el delito de pornografía de menores e incapaces. Ahora, sigamos con el siguiente delito, que es el turismo sexual. El artículo 203 del Código Penal Federal, no del de Puebla, el Código Penal Federal, establece que comete este delito todo individuo que haga que una o más personas viajen al interior o al exterior de un país para realizar actividades sexuales con menores de edad. El bien jurídico tutelado es la seguridad y la libertad sexual de las víctimas. Este delito se persigue de oficio. Y el artículo 203 del mismo Código, del Código Penal Federal, señala que la sanción mínima son 7 años de prisión y una multa de 800 UMAS o salarios mínimos. Mientras que el artículo 203 BIS señala que la sanción máxima será de 16 años de prisión y una multa de 3000 UMAS. Ahora, vamos con el último delito de corrupción de menores e incapaces, que es el lenocinio. El artículo 226 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que comete este delito aquella persona que genere una ganancia económica por la venta de servicios sexuales o la prostitución de personas mayores de edad. El bien jurídico tutelado es la libertad y la seguridad sexual de las víctimas. Este delito se persigue de oficio. El artículo 227 del mismo Código, el Código Penal para el Estado de Puebla, señala que la sanción mínima será de 6 años de prisión y una multa de 50 unidades de medida y actualización, UMAS o salarios mínimos. De igual forma, el mismo artículo señala que la pena máxima será de 10 años de prisión y una multa de 500 UMAS. Esos serían todos los delitos de corrupción de menores e incapaces tipificados en nuestras legislaciones, que sería el Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Ahora, continuemos con los delitos en relación al manejo de información genética humana. Empezamos con la procreación asistida y la inseminación artificial. El artículo 343 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que comete este delito aquella persona que, sin previo consentimiento, extraiga los óvulos de una mujer mayor de edad, la insemina artificialmente o le transfiere un embrión. El bien jurídico tutelado es la salud e integridad de la mujer. La integridad genética del embrión y el patrimonio genético humano. Este delito se persigue de querella. El artículo 343 bis señala que la sanción mínima será de 4 años de prisión y el mismo artículo señala que la pena máxima será de 7 años de prisión. Ahora continuamos con la manipulación genética. El artículo 343 sexis y septis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que comete este delito aquella persona que modifique genéticamente a una persona o a un embrión para la investigación, para la experimentación o para erradicar algún tipo de enfermedad genética, por así decirlo, y también por otros motivos. El bien jurídico tutelado es el patrimonio genético de la especie humana o de la humanidad. Este delito se persigue de oficio y el artículo 343 septis del mismo Código, el Código Penal para el Estado de Puebla, señala que la sanción mínima será de 4 años de prisión y una multa de 2.000 unidades de medida y actualización, UMAS o salarios mínimos. De igual forma, el mismo artículo señala que la pena máxima será de 12 años de prisión y una multa de 3.000 unidades de medida y actualización. Vamos con el último de estos delitos, que es la esterilización forzada o asistida. El artículo 343 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que comete este delito todo individuo que, sin consentimiento previo ni justificación médica, esterilice a una persona mediante procedimientos quirúrgicos o químicos. impidiéndole el procrear hijos. El bien jurídico tutelado es la libertad física y sexual de la persona, su derecho a formar una familia y su derecho a decidir libremente cuántos hijos procrear. Este delito se persigue de querella y el artículo 343 ter del mismo Código Penal para Puebla señala que la sanción mínima son 10 años de prisión y una multa de 50 humas. El culpable tendrá que pagar los gastos y no podrá ejercer su profesión en aquellos casos que se hizo uso de esta para cometer el delito, por ejemplo, algún doctor o algún químico. De igual forma, el artículo 343 quater establece que si la víctima es incapaz, no posee capacidad de ejercicio o es menor de edad, la pena aumentará hasta en dos terceras partes. Y el artículo 343 quinquies establece que aumentará en una mitad la sanción bajo ciertas circunstancias de subordinación. Eso sería todo por la cápsula informativa del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Espero haya explicado lo mejor posible. Y espero haya sido de su agrado la presentación. Cuídense mucho. Éxito en todo. Nos vemos pronto. Bye.